¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Aquí estoy con el Battlefield 4, voy a hacer una operación lo que ven conquista y hoy están conmigo Foy76, Cucaracha, Biclop y Tutomanzano. Pues nada, venga, a ver, como siempre que vengo aquí yo con las granadas aéreas me las voy a quitar, me voy a poner las Claymore, me voy a dejar el pinchito y venga, venga. Si escucháis un ruido así como de ruidaco de ventiladores es mi Play. ¡Ostras! ¿Habéis visto? Se me había quedado el muñeco ahí con la mano pillada tirando la granada, una paranoia super rara. Pues eso, que es mi Play que está con los ventiladores ahí a full, la pobrecilla, pero bueno, que ya no sé qué es lo que pasa ahora en verano. El pobre Play. Ya he tenido que poner en vertical porque como no le cede que el Battlefield es digital, pues digo, la pongo en vertical y así tiene la base de la Play y está más fresquita, pero es que ni con esas, ¿eh? Es algo malo, malo. En fin. Es lo que hay. Jolín, pobrecilla de mí, ¿no? Ay, qué mana fusilado por todos lados. Toma. Toma ya. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Buf! Es que a mí esto de quedarme en los pasillos no es lo mío, yo necesito tirar para adelante. Bueno, veamos. Esto está saturado, ¿no? A ver, vamos a pensar, vamos a pensar un poco, va. Porque veo que aquí los colegas están ahí, pues yo creo que voy a ir por la nieve. Sí, voy a ir por la nieve, voy a hacer un poco de vuelta, pero... Pero creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Ya veo que Cucaracha también va por allí. Aparte es que tengo un lag, pero... Pero impresionante, ¿eh? Pero cosa mala. Entre la Play que está recalentada y la conexión... ¡Fua! Asco total. Cosa mala, mala. ¡Au, ufa! Pero sacar salidos de aquí, hijos míos. Cuidado, cuidado, Big Club, Big Club. ¡Ah! Uf, digo, como con el lag no la pille, lo pille el tío este y dice, ¿de dónde ha salido? Ostras, Black Bamba, yo creo que con este he jugado en algún lado, ¿eh? Me suena un montón el nombre. Me suena haber jugado con él otras veces. Buah, es que hay un lag impresionante. Una cosa súper rara aquí, en fin. ¡Ala! ¡Venga ya! ¡Venga ya! O sea, ¿lo habéis visto, no? a mí me matan a través de lo que son los hierros de las escaleras y yo que disparo pues no pues no y las balas de los demás pues si no son perforadoras ostras tu que susto me han dado eh mierda esta cerrada aquí dios mío habéis visto todo lo que hay allí pero imposible eh osea cosa mala lo menos hace ruido es que las granadas tu tardan tardan milenios en recargar wow habéis visto no ahí hay un francotirador o algo ahí con la os voy a dejar ahí con el reabastecimiento y yo voy a entrar por el otro lado creo que va a ser lo mejor ah bueno bueno si ah bueno no calla que está cerrado ahí si no me acordaba yo que estaba cerrado vamos a ir por la parte de arriba de la nieve porque si no no hay dios quien pase por ahí que lento me va el monigote en serio es cosa cosa mirad 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 como que mal que me va voy a abrir la puerta mierda bueno la idea es esta la idea es venirles por detrás intentar abrir la puerta esa de aquí abajo que puedan pasar la compi de la patrulla y todo la peña la idea es esa ahora que la vaya vaya a conseguirlo eso es otra historia a ver si consigo porque es que ya os digo tengo un lag una cosa pero súper mala pero mal no voy a conseguir mi propósito bueno si están entrando por la B por aquí de mala manera donde estoy metida a ver me quiero escabullir acabamos de perder Charlie en serio es que yo en serio el cuchillo es una caca en serio porque hay veces que funciona y hay veces que no funciona porque ese lo tenía encima mío eso me diréis vosotros que no que no le no lo cogí es que vamos vale el cigarro hay el cigarro el cucaracha se ha escabullido es que hay de verdad lo estoy intentando pero es que mirad el muñeco es que me va me va a torrar corriendo está la que ya da la partida y me va un poco así en extraño ah bueno ya hemos llegado aquí les voy a cerrar esta puerta vale ¿lo habéis visto? se habían colado venga hombre joder la peña ostras tienen balas aquí múltiples para todo el mundo ah toma pringao era mío por eso wow guau 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 ya es que no se ve no se ve ni torta eh soy médico para ayudarte y mi claymore no me digáis que está mal puesta que están los cables ahí debajo y con eso no se lo han comido cosa más mala por favor no me arriesgo no me arriesgo porque con el lagazo que tengo tendría dos malas suertes que no lo rajo wow wow la claymore wow que mal que me va esto en serio pero cosa horrible si me vas a matar también por aquí vamos joder venga gracias ostras tú vale venga vámonos porque la cosa aquí se está poniendo mala mala y asca ha sido eso venga ahí hola la que he liado yo aquí nenes acabo de liar un pollo menudo pollo que he liado ahí dentro joder me mató a través de las vallas metálicas esto ya es el colmo el destroyer este que ha matado cuatro veces el colega sabes ahí venga vale estamos todos aquí que como venga alguien por detrás nos van a meter ahí la rajada del ciclo no chicos que hay que entrar por detrás mirad si están todos ahí venís conmigo es que nadie viene conmigo y yo es que con el yo solo no voy a poder con todos estos ni de coña vamos a ver voy a poner mi trampa aquí anda y a ti para que te vale el faro es que venga yo en serio es que para que os dais cuenta se pone en el faro y el colega estaba sentado al lado del faro tú y no lo ha visto que venía por detrás es que venga 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 tras tú yo me he llevado dos por delante a mi se me han llevado por delante pero yo me he llevado unos cuantos también venga si me gusta chicos que hay que entrar por aquí vale vale que les entramos por detrás y los matamos a todos venga chicos vale 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 ole tu equipo ha ganado toma ya jope ha costado eh y raro es que nos ha nos ha bloqueado porque entre el lag y el panóptico que se ha caído bueno bueno un 21-14 no está nada mal no está nada mal el pibe de or un 35-3 ese bueno pues nada chicos y chicas que espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de darle a like de suscribiros a mi canal de dejarme vuestros comentarios y nada más que muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima partida adiós adiós y y